Se trató de una femenina de 32 años de edad a la cual después de la vacunación sintió hormigueo en la lengua y sensación de cuerpo extraño en la garganta, mareo, por lo cual se le administró un medicamento y al no mejorar la llevamos al nivel hospitalario y ahí estuvo aproximadamente ocho horas y al final evolucionó de manera adecuada y se fue a su domicilio por alta por mejoría con signos vitales normales. Creemos que es más una situación de ansiedad por la vacuna que por una verdadera reacción. No, en general no ha habido más esa parte como ansiedad, algunos ataques de ansiedad de que la gente ya viene de manera aprensiva pensando que la vacuna le va a hacer mal.